¿Qué es la desmonopolización? ¿Qué es la desmonopolizar? Sería también que esos combustibles tuvieran el rigor de la carga impositiva que tienen nuestros combustibles. Y la diferencia realmente se reduce prácticamente en nada. Yo creo que acá hay que trabajar por otro lado. Hay que tener cuidados. Y yo sé que porque también cumplo la condición de ser un pequeño productor agropecuario. Yo sé y nadie estamos de acuerdo con el aumento de combustibles. Sabemos que el precio de gasoil y el precio de las naftas hoy es un precio altísimo. Que la nueva experiencia de la LUC en cuanto a transparentar los precios del combustible. Y vaya que ese es el debate. Todo lo que tiene incorporado el precio del combustible. Que antes nos decían y nos hablaban la paramétrica. Y todos nos preguntábamos qué es la paramétrica para que se suba el combustible. Bueno, la LUC trajo consigo con tres artículos. Transparentar esa fórmula que hoy vemos que tenemos prácticamente cuatro pesos por un fideicomiso del transporte colectivo en Montevideo. Ahora, ¿no es egoísta lo que plantea un solo Uruguay de sacar los subsidios? No, no, no es egoísta. Yo comparto que hay que ir en ese camino. Por supuesto que no se puede hacer de un día para el otro. La carga impositiva que tienen los combustibles tienen un fin. Uno de los temas de la carga impositiva es ese famoso fideicomiso de la nafta que realmente hay que repensarlo. Prácticamente cuatro pesos incorporados al valor de la nafta para subsidiar una empresa. Porque no estamos subsidiando al bolsillo de la gente con menos recursos del país. No estamos subsidiando el valor del precio del boleto. Sino que estamos subsidiando a una empresa privada. Entonces, a ver, eso sí lo tenemos que rever. Por un lado podría ser el monopolio de una empresa extranjera en el país. Donde sin lugar a dudas una empresa privada no va a llegar al pueblito pintadito de Artigas, ¿no? Porque si no le dan los números no llega. Y, por otro lado, es reafirmar un monopolio estatal para siempre. Que también puede ocurrir. Porque si a la ANCAP se le hace competir en las mismas condiciones que las empresas privadas y la carga impositiva que tiene la ANCAP cae, podríamos incursionar en un monopolio estatal para siempre. Que tampoco sería bueno.